Buscan cómo mejorar la calidad de vida de los niños que padecen fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y crónica que afecta principalmente a los pulmones y al sistema digestivo. Aproximadamente uno de cada 4.000 personas nacidas en España está aquejada con esta patología. Los enfermos tienen grandes dificultades para ajustar su medicación. Expertos de siete países, entre los que se encuentran investigadores del Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo de la Universitat Politècnica de València, trabajan para desarrollar una aplicación móvil orientada a los niños que padecen esta enfermedad. El objetivo es personalizar su tratamiento. Con esta medicación, la dosis necesaria depende del tipo y cantidad de alimentos que consumen. Hacemos una simulación en el laboratorio de ese proceso de digestión y obtenemos un modelo predictivo de la cantidad de medicación que tenemos que tomar. El paciente tendrá a su disposición una aplicación en su teléfono móvil o tableta donde podrá seleccionar los alimentos que va a ingerir en cada comida. Así sabrá la cantidad de suplemento enzimático que debe tomar. Este proyecto de autogestión supervisada de tratamiento cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros e integra un equipo multidisciplinar coordinado por el Grupo de Investigación de Enfermedad Celiaca e Inmunopatológica Digestiva del Hospital La Fe de Valencia, dirigido por la doctora Carmen Ribes. Está financiado por la Comisión Europea a través del programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020. El total del proyecto tiene una duración de 4 años y la fase final, que es de 18 meses, es un ensayo clínico donde a los pacientes se les dará ya la aplicación informática para que la puedan utilizar. La aplicación tendrá diferentes niveles según esté dirigida a niños, adolescentes, padres o profesionales. Incluirá juegos educativos y recursos interactivos para que los niños puedan conocer y aprender a gestionar su enfermedad. Además, toda la información registrada supondrá una base de datos muy útil para los especialistas. España, Italia, Noruega, Alemania, Portugal, Bélgica y Holanda son los siete países que participan en este proyecto.